¡Hola! Soy Isi de Easy Painting Diamonds y hoy tenemos un unboxing de Shane. Para variar un poquito y para complementar un poco lo que vimos en el otro vídeo que os dejo aquí, he cogido más lienzos. Vamos a ver cómo son otros vendedores que también están dentro de Shane y aprenderemos un poquito de la definición de imagen en lienzos pequeñitos, que son cosas que siempre preguntamos y nos cuesta un poquito ver, y es que las imágenes con mucho detalle en tamaños pequeños suelen no quedar demasiado bien. Pero bueno, lo vamos a ver in situ y espero que os resulte útil. Vamos a comenzar por el primero. Lo he abierto porque he hecho un vídeo de TikTok, aprovechando que lo tenía y que iba a grabar este y quería que lo vierais. Viene lo de siempre. Herramientas básicas, un trocito de cera más que suficiente para hacer todo el lienzo y los diamantes en este tipo de bolsitas, ¿vale? No son zip, vais a necesitar algún tipo de armacenamiento para poder trabajar en el lienzo o mucho celo, porque estas bolsitas voy a sacarlas para que las veáis. Estas bolsitas son de abrir solo una vez, ¿vale? Podéis poner celo y tal, pero bueno, yo sí que, teniendo en cuenta que vienen pocos diamantes y que hay pastilleros baratos, tendría por lo menos uno de ese tipo de pastilleros, un almacenamiento pequeñito y barato para este tipo de lienzos. Vienen numerados. Bueno, aquí tenemos el número de DMC, lo que sería la leyenda, con sus símbolos, pero nos tenemos que fijar a la hora de colocarlos en esto, el 15 al 15, que sería la G y el 3726. Aquí iríamos el 9, pues al 9, que tenemos la J de color amarillito. Luego, cuando hagáis las etiquetas y usáis sistema de almacenamiento, podéis poner directamente el símbolo, aunque aquí no lo ponga, lo podéis ir clasificando así, pero para montarlo vais a tener que montarlo con el lienzo de la leyenda y los diamantitos. Son lienzos muy sencillos. Para empezar, están genial. ¿Cuál es el hándicap si estáis empezando? No tiene ruedines, los símbolos están sueltos, no tenemos el circulito que rodea normalmente los símbolos que nos ayuda a colocar el diamante en el centro. Tenemos que atinar justo encima del símbolo con el diamante para que queden bien rectitos, pero bueno, con el sistema ajedrez se puede hacer perfectamente. Sí, en la VW sí, en la VW lo tenemos, pero lo que es en la parte central, en la V y tal, ahí no aparece. Es un poco más dificultoso, se puede hacer sin problemas, que eso le hace súper sencillo de 30x30. Con los lienzos que sí tenemos ese hándicap, los tamaños, la mayoría son de 30x30, 30x40. Hay alguno que despunta y encontramos de 40x50 y alguno he visto que llega hasta 70. Y prácticamente todos son de diamante redondo. He buscado a posta uno de diamante cuadrado para que veamos cómo son los diamantes. Ahora los voy a sacar, pero vamos, para que os hagáis una idea. Luego vemos el resto de redondos, vamos a ver el cuadrado y voy a aprovechar a hablar un poquito de la definición de la imagen en los lienzos pequeños. Voy a sacarlo de su bolsita. Es una imagen sencilla, ¿vale? Escogí para este que os he enseñado antes. Y para el de cuadrado es una imagen sencilla con buen... para que tenga buena definición, básicamente. Que es importante que cuando hagamos un lienzo, pues veamos cómo queda al final. He escogido la joven de la perla, que a pesar de ser un lienzo muy famoso, pues son lienzos que ya por el tiempo que ha pasado más o menos han perdido la licencia. Y al final es un retrato. Los retratos en tamaño pequeño tienden a quedar bastante mejor. Diamante cuadrado. ¿Cómo vienen los diamantes? Pues vamos a verlo. La mecánica va a ser la misma. Ah, venía una bolsita de herramientas básica, bandeja verde, trocito de cera un pelín más grande que la anterior y un bolito. Dentro de Shane también encontramos varios vendedores de lienzos. Un poco parecido a Aliexpress, sin que tú puedas entrar en la página del propio vendedor a comprar dentro de ese vendedor. Lo vas a ir viendo cuando lo eches en la cesta, que te los vas separando por fuera. Estos son los diamantes. Y pasa un poco lo mismo. No viene el DMC, sí que viene el DMC en lo que es la leyenda. Aquí tenemos bastante más colores. Con el símbolo. Yo os lo recomiendo igual. Usad el sistema de almacenamiento o bolsitas tip y poned también el símbolo. Voy a abrir uno. Tenemos mucho negro porque el fondo es negro. Que es el 310, es un clásico. Voy a aprovechar una aleja de estas. Así podemos ver un poquito cómo vienen los diamantes. Probablemente así a primera vista de diamantes los vamos a ver todos estupendamente. Veremos cuando estemos trabajando realmente si están bien. No creo que haga estos lienzos. Me lo vais a preguntar y la respuesta es probablemente no haga estos lienzos. Básicamente los he comprado para poder enseñarlos. Y si conozco a alguien que esté empezando pues se los daré. Que es lo que suelo hacer. No he comentado al principio, estos lienzos son muy baratos. Están entre los 3 y los 5 euros. Hay alguno que despunta y otro que baja. Pero más o menos me he gastado alrededor de ese dinero en cada lienzo. Bueno, asequible. Por lo que viene, por lo que es, asequible. Los diamantes son de distintos tamaños. No son exactamente iguales, lo podéis ver. Así que están alineaditos. Que hacen como curvitas. Pero bueno, que queremos por 3,5 euros, sinceramente. A la hora de colocarlos a veces se nos hará un poco difícil. Pero nada imposible. O sea, de verdad que por lo que cuesta merece un montón la pena. Hoy vamos a ver cómo es el pegamento. Porque en el anterior, que lo abrí en el vídeo de TikTok, era de pegamento vertido. Pero el otro vídeo que hicimos de unboxing de Sane, el pegamento era de cinta doble cara. Y se me había pegado al plástico que venía por encima. Quiero que veáis que parece que este también es de pegamento vertido. Ya sabéis que es un buen pegamento porque no hace burbujas. Gran ventaja de estos lienzos. Porque así, aunque se vengan un poco arrugados, no hay ningún problema. No se va a estropear el pegamento. A la hora de elegir el lienzo, no vamos a poder elegir ni saber si viene con cinta doble cara o con pegamento vertido. Porque, no lo pone en la descripción, la mayoría de los vendedores no lo escriben, no lo hablan de ello, no lo dicen. Y a la vista es imposible leer. O sea, la vista no lo sabemos. Porque la mayoría, es verdad, de los que vienen con plástico, vienen con pegamento vertido. Y los que vienen de cinta doble cara, vienen con papel antiadherente. Pero bueno, eso no es en el 100% de los casos, con lo cual es una pista, pero no una realidad. Vamos a ver otros, porque aquí sí que quiero que veáis la definición. Como os he comentado antes, uno de los problemas que tenemos con Sane es la limitación de tamaños que tienen sus lienzos. Cada vez hay más y cada vez hay más herramientas. Es verdad que esto está avanzando continuamente y cada día podemos encontrar producto nuevo. Pero aún así los tamaños son pequeños. ¿Qué pasa? Que tienen lienzos un poco pretenciosos en cuanto a imagen. Son imágenes muy detalladas, son imágenes muy bonitas, muy bucólicas, mucho paisaje. Pero la realidad, cuando lo abres, es que es imposible que un lienzo de paisaje con mucho detalle en un tamaño de 30x40 se vea bien. O sea, podéis compararlo, aunque sea de diamante cuadrado o diamante redondo. Aquí da igual, porque como no tiene ruedines, pues no estáis viendo la definición real hasta que no pongas el diamante. ¿Qué estamos viendo? Que aquí debería haber un castillo y apenas se ve. La definición del castillo apenas se ve. Igual que las plantas, lo que mejor se ve de este lienzo va a ser básicamente es el laguito que hay con patos. Pero que es un lienzo muy pequeño, que son de 30x40. Ahora, si tú sabes lo que estás comprando y te da igual, pa'lante con todo. O sea, eso es así. Simplemente que seáis un poco conscientes de que un lienzo pequeño con una imagen con mucho detalle, la definición va a ser horrorosa. De lejos y a lo mejor en foto se ve. Pero que tengáis en cuenta eso antes de comprarlo. Que os da igual, que preferís gastaros 3 euros y medio porque estáis empezando, porque no queréis gastaros mucho dinero en la manualidad. Perfecto, oye. El lienzo está estupendo. Y os lo puedo asegurar en cámara, se ve mejor que en persona. Este lienzo, al igual que el otro, ya vamos a hablar un poco del lienzo, tampoco lleva ruedines en sus símbolos. Sobre todo en los claritos, que lo sepáis. Que no está bien y está mal, que simplemente lo sepáis. Y el pegamento también es vertido. No sé por qué, no sé si es que son del mismo vendedor, la verdad es que no me fijé. Los eché a la cesta, busqué, eso sí, que no tuvieran licencia. Porque ya me he encontrado con algunos lienzos en SEM que tienen licencia. Y ya sabéis que yo, cada uno que haga lo que quiera con eso, pero yo para mi canal y mis redes sociales, no. Cada uno que haga lo que quiera. Pero yo no, porque me puede llevar a problemas y no quiero meterme en eso. Además del respeto que tengo hacia los artistas que han creado esas obras, ¿vale? Pero bueno, esto que cada uno haga lo que quiera. Por eso he tenido un poquito más de dificultad a la hora de comprar. Que si estáis buscando lindos pequeños, no gastaros mucho, SEM está muy bien. Pero que sepáis el tema de las imágenes y la definición. Yo quería hacer un vídeo aparte con todo esto, pero bueno, ya que lo tengo aquí, os lo cuento. Porque si después de este vídeo decís, voy a comprar lienzos en SEM, porque voy a comprarme también una camiseta y unas sandalias para este verano, que están bastante bien. Y ya he hecho unos cuantos lienzos, pues que sepáis lo que hay. ¿Qué más tenemos? Que me parece que eso, por cierto, está estupendísimo. Pegatinas. También hay posavasos, ¿vale? Los he visto un poquito más caros. Pero bueno, también hay pegatinas. Ya las enseño. Viene más o menos igual todo, ¿eh? O sea, aquí viene la bandeja básica con el boli básico y el trocito de cera rosa. Los diamantitos redondos, en este caso. Las pegatinas vienen con todo diamante redondo siempre. Igual, numeradas del 1, 2 y 3. Pero bueno, aquí sí que viene el número. Como son menos cantidad de diamantes, pues bueno, sabéis cómo van las pegatinas. Y sí que creo que merecen la pena. Bueno, son monísimas. Estas además en Colos Pastel me encantaron. Algún día, sobre todo cuando viene mi amigo Víctor, que habéis visto alguno de sus vídeos aquí, le pondría a hacerlas porque es que me encantan. Son súper cookies. Y para un viaje, para los niños o para ti que no te apetece ponerte con un lienzo enorme, son ideales. ¿De precio? Pues como los lienzos, más o menos. Había bastante cantidad de donde elegir, así que está muy bien. Y son un poquito diferentes. Como conclusión, deciros que esto es un poquito más de lo que encontramos en Aliexpress, en este tipo de tiendas que ahora están surgiendo mucho. El precio os va a dar una pista de la calidad que vamos a encontrar en los lienzos. Luego cada uno es más o menos exigente, cada uno se puede permitir más o menos cosas. Eso ya entra dentro de lo personal. Yo ahí ni me voy a meter ni voy a jugar porque cada uno es dueño de su vida. Pero eso, que es muy buena opción para no gastarse mucho y hacer diamantes. Cada vez hay más lienzos, con lo cual si estabais un poco ya saturados de lo que había o no era de vuestro gusto, seguramente podáis encontrar más cosas. Y se están añadiendo más tamaños. Ya he encontrado alguno de 50 por 70, un poquito más caro y tal. Igual que en Aliexpress, la calidad es la misma y os lo vais a encontrar más o menos lo mismo. De hecho, las imágenes pueden ser incluso las mismas. Me gusta así porque suele tardar un poquito menos en llegar y ya compro más cosas. Para quien esté buscando las 3Bs, en este caso no tenemos bueno, bonito o barato, porque bueno realmente no es, pero están bien. O sea que tendríamos las Bs bien, bonito y barato. De las 3Bs tenemos una B completa y dos a medias. Que me parece bastante estupendo y una gran opción si no queréis hacer el típico lienzo. Que ya habéis visto todos mis Amoxin, a mí me gustan ese tipo de lienzos, yo colaboro con ese tipo de empresas, pero creo que tiene que haber de todo y para todos. Y oye, pues ni tan mal. Al final es, ¿habéis cogido el hule de vuestra mesa? Del mantel de la mesa, pues más o menos lo mismo. Estos lienzos sí que deslizan un poquito encima de la mesa, pero al ser tan pequeños, pues mira, lo dejas aquí encima y le das vueltas de ser necesario. Espero que os haya resultado interesante lo que hemos visto y hayáis aprendido un poquito sobre todo de la definición de los lienzos. Aquí los tenemos, como he dicho, son una perfecta opción. Y nada, como siempre, cualquier cosa que necesitéis o que queráis preguntarme aquí en comentarios o en arroba y si perdéis en Instagram y en TikTok si queréis una respuesta un poquito más rápida. Invitaros como siempre a mis directos los martes en Instagram, jueves y domingos en Twitch. Y en diario suelo hacer alguno en TikTok, sobre las 5 de la tarde. Como siempre, si os gustan mis vídeos y os gusta mi canal, por favor, suscribíos y darle a la campanita y darle al like, que son cositas que nos ayudan mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!